De máquina celeste a niño maltratado. Es el Cruz Azul del siglo XXI, mejor conocido como la nueva botana en tierras americanistas y rojiblancas. Y es que entre los grandes del fútbol mexicano, el bullying recargado es absolutamente contra los celestes. Y es que si apenas hace tres años Cruz Azul se presumía como el hijo predilecto del equipo amarillo a quien duró siete años sin vencer entre 2003 y 2010, ahora Chivas puede presumirse a amo absoluto del Estadio Azul desde hace una década, sí, 10 años, mismo número de partidos que han enfrentado a cementeros y rojiblancos en el azul sin que los hoy dirigidos por Memo Vázquez hayan podido derrotar al Guadalajara. De hecho, en esos últimos 10 años Chivas y Azul les han chocado 21 veces sumando juegos en la capital y Guadalajara con un aplastante dominio rojiblanco de 7 triunfos, 2 empates y solo 2 victorias para los de la liebre como mascota. Cruz Azul recibe este sábado unas maltrechas y parranderas chivas, así que de una vez se sacuden la getatura o de plano que les pase en el teléfono del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia del DF para víctimas maltratadas.